Hace algunos días la Superintendencia de Educación dio a conocer los casos de denuncia por maltrato escolar o bullying, que llegan a 4.502 durante el año 2023. Es la segunda cifra más alta de los últimos 10 años. Esto se suma a la denuncia que hizo a través de redes sociales una joven de octavo básico de Talca, donde denunciaba su miedo a volver a clases precisamente por el bullying que había sufrido el año pasado. Preocupado de esta situación, el diputado Jorge Guzmán está tomando medidas y solicitando también acciones por parte del gobierno para enfrentar este tipo de situaciones. Nos comunicamos precisamente con el diputado Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Gai, y también por visibilizar y poder conversar respecto a estos temas que son preocupantes y que sin duda tenemos que abordar y hacernos cargo. Sí, pues sobre todo cuando las cifras son tan altas, ¿no? Más de 4.500 denuncias a nivel país se han registrado solo en un año de maltrato escolar. Y, claro, esto también se vuelve tema y se vuelve viral por la denuncia que hace una niña de una comuna del distrito que usted representa, ¿no?, de Talca. Sí, la verdad que, bueno, esto, producto del retorno a clase, empiezan a surgir también ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas respecto a cómo se está abordando el tema del bullying, del maltrato escolar, del ciberacoso, etc. Y la verdad, Gaby, que efectivamente tuvimos un caso en el Maule que se hizo bastante viral y que generó no solamente preocupación, sino que también hizo un llamado de alerta a todos quienes en definitiva estamos en la gestión pública respecto de cómo se enfrentan este tipo de situaciones. Y en ese contexto, nosotros, bueno, hemos tomado una medida que tiene que ver con oficiar tanto al Ministerio de Educación como a la Superintendencia de Educación, no solamente con el ánimo de fiscalizar en lo que se refiere a la implementación y que se estén cumpliendo los protocolos de acción respecto de los eventuales casos de bullying o ciberacoso que podamos tener en los distintos establecimientos educacionales, sino que también buscamos con esto generar capacitaciones, porque, y no capacitaciones solamente, sino que jornadas de reflexión respecto a esta materia, por cuanto los protocolos son más bien reactivos, tienen que ver con cómo reaccionan los establecimientos educacionales respecto de un hecho de bullying que puede estar viviéndose al interior de los establecimientos, sino que también creemos que hay que tomar una medida más bien preventiva, y esa medida preventiva tiene que ver con estas jornadas de diálogo, de conversación, en los cuales las comunidades educativas puedan generar un mejor ambiente y evitar que existan estos hechos de violencia, de bullying, de acoso que puedan sufrir los estudiantes en este retorno a clase. Sí, la situación es súper preocupante cuando hablamos del número de denuncias a nivel nacional y la pregunta es, diputado, ¿por qué cree usted que esto finalmente no se ha podido ir controlando, regulando, sino que las cifras tienden a ir aumentando? A pesar de que hubo una disminución en relación al año 2022, la cifra sigue siendo la más alta de los últimos 10 años, ¿por qué cree usted que esto no ha podido ponérsele un paralé como se dice? A ver, primero, yo creo que hay varias cosas que van, en definitiva, influyendo en el tema de cuántas denuncias tenemos. Primero, yo creo que es un tema mucho más visible. Posiblemente el bullying y el ciberacoso muchas veces cuesta que la persona que lo está viviendo lo identifique y lo pueda denunciar. De hecho, muchos padres también no saben, no conocen qué es lo que está pasando respecto de sus hijos. Entonces, en la medida que se ha ido avanzando, que se ha ido generando conciencia, que se ha ido educando respecto de lo que es el bullying, lo que es el ciberacoso, también ha generado más alerta y, por tanto, más denuncia. Así que yo creo que eso también es importante. Lo segundo que creemos que influye bastante fue el largo periodo que tuvimos de pandemia donde los estudiantes no estuvieron concurriendo a los establecimientos vocacionales. Y, por tanto, el retorno a clases se abordó desde la perspectiva de un retorno seguro posterior a la pandemia, pero no se trabajó ni se hizo gestiones respecto de cómo abordar la crisis de salud mental que venía como consecuencia del tiempo que los estudiantes tuvieron sin tener interacción, sin participar en una sala de clases. Entonces, esto también no solamente es lo que nosotros presumimos, sino que también está avalado por estudios, donde efectivamente los estudiantes vieron un perjuicio respecto al retorno a clases después de la pandemia. Entonces, nosotros creemos que hoy día efectivamente hay más casos, pero también hay más conciencia. Y, insisto, nosotros creemos que el bullying, el ciberacoso, no tiene que abordarse solamente desde una perspectiva reactiva a través de protocolos de acción cuando tengamos un caso, sino que también desde una medida más bien preventiva. Y es ahí donde nosotros hemos hecho el acento y le hemos pedido al Ministerio de Educación y a la Superintendencia que es muy necesario que en los establecimientos educacionales se generen tiempos de reflexión, tiempos de conversación, en la cual no solamente participe la comunidad educativa para poder identificar un caso y eventualmente prevenirlo, sino que también puedan participar en cierta medida los apoderados, los tutores, los padres o madres de los estudiantes, a fin de que ellos también contribuyan a poder identificar eventualmente un acto de acoso o eventualmente poder educar de mejor forma a sus hijos para que este no se genere. Yo creo que hoy día es una necesidad como país avanzar en la salud mental de los estudiantes y generar espacios de diálogo respecto de lo malo, lo perjudicial, que es el bullying y el ciberacoso en los estudiantes de nuestro país. Sí, diputado, hay que mencionar que desde el año 2011 ya se promulgó en el país la ley de violencia escolar que modificó la ley general de educación para hacer frente a situaciones de maltrato escolar como el bullying. Han pasado ya varios años, desde el 2011 a la fecha. ¿Usted cree que esto quizás debería modernizarse, actualizarse? Porque lo que se plantea, en definitiva, es que los colegios que tengan algún tipo de aporte del Estado, debe existir un consejo escolar que promueva la buena convivencia, evitar agresiones, hostigamiento, violencia, etc. Pero al parecer, con estas cifras, quizás no está dando resultado esta ley de violencia escolar. Totalmente. Nosotros queremos, bueno, y yo creo que para todos no es un misterio que del 2011 a la fecha Chile ha cambiado mucho, ha cambiado en cómo se han implementado las nuevas tecnologías, cómo funcionan las redes sociales, cómo en definitiva también hemos visto que la violencia se ha instalado en muchos sectores de nuestra sociedad y también en la educación. Nosotros de verdad que hemos visto hechos de violencia grave que se han llevado a efecto en distintos establecimientos educacionales, ya sea entre pares, entre los propios estudiantes y también entre los estudiantes con sus profesores o quienes están en las distintas comunidades educativas. Por tanto, comparto que es muy necesario hacer una actualización de la ley y en eso nosotros también hemos contribuido. Yo tengo y soy autor de un proyecto de ley que busca implementar jornadas de salud mental dentro de los establecimientos educacionales y este es uno de los esfuerzos. Yo sé que hay más proyectos en esta línea que buscan que en definitiva en la malla curricular, en los aspectos programáticos de los establecimientos educacionales que en definitiva están financiados por aportes del Estado, exista la obligatoriedad de poder trabajar jornadas de salud mental. Nosotros sabemos que el formar un estudiante, el formar una persona educacionalmente hablando, no solamente implica enseñar las asignaturas propias y las mallas propias de los ramos que están en los establecimientos, sino que también hacer una formación integral de los estudiantes. Y en eso educar, cómo prevenir el bullying, cómo poder tener una mejor convivencia, cómo evitar los casos de violencia que tenemos hoy día, yo creo que es clave. Y para eso una actualización de la ley también es muy necesaria. Diputado Guzmán, en relación a lo que usted conversaba al inicio, que había sentido la necesidad de oficiar finalmente a la autoridad educacional precisamente sobre este tema, el propósito de su oficio es que precisamente se den estos espacios, estos tiempos de reflexión para que de alguna manera pueda ir cambiando esta situación. Justamente, ese oficio tiene dos aristas. Una tiene que ver con que los establecimientos educacionales tengan actualizados, vigente o en operación, los protocolos de acción respecto de un caso de bullying. Y otra arista tiene que ver justamente con estas medidas preventivas, donde nosotros le pedimos a la autoridad generar espacios de diálogo, de capacitación, de formación, para poder prevenir los hechos de violencia, los hechos de acoso, de bullying que se pueden generar en un entorno educacional. Y eso es lo que hemos tratado de abordar desde las dos perspectivas. Desde la reactiva frente a un hecho de bullying y desde la preventiva que creemos que es clave. Es ahí donde tenemos que poner el acento, es ahí donde tenemos que hacer esfuerzos para que no tengamos hechos de bullying sobre los cuales reaccionar. Y creemos que la capacitación, los espacios de diálogo, los espacios de conversación y tomarlo desde una perspectiva más bien lúdica, van a poder generar mejores relaciones entre los estudiantes y con eso prevenir la violencia y prevenir el bullying y el acoso del cual han sido objeto una alta cantidad de estudiantes en nuestro país. Volviendo al caso de la chica de Talca, diputado, ¿usted qué piensa, o sea, cómo ve la situación de los colegios por allá por su zona en relación precisamente a la prevención de la violencia escolar o de casos de bullying o agresión? ¿Cree que los recursos alcanzan como para enfrentar esto? ¿Están los consejos con los profesionales correspondientes para que finalmente esto se le pueda hacer frente para que las denuncias también vayan disminuyendo? O sea, yo creo que esto es una necesidad. Más allá de la capacidad económica que tengan los establecimientos educacionales, tiene que estar puesto dentro de las prioridades al interior de las comunidades educativas. El caso de Talca, que prende alertas, que se hace viral, es un caso que acontece en un colegio particular, un colegio que no debiese tener mayores dificultades económicas para efectos de poder implementar jornadas de capacitación, jornadas de formación, etc. Y estoy seguro que así lo van a hacer. Pero esto también nos impone un desafío al sector público. Y nosotros sabemos que en los establecimientos vocacionales del sector público hay muchas necesidades, pero también es muy cierto que hay que hacer esfuerzos. Y lo primero que hay que hacer es poder diagnosticar, poder trabajar y eventualmente, si existe falta de recursos, poder levantar las alertas para que estos recursos se dispongan. Y por eso le hemos pedido al Ministerio de Educación que lo implemente, que lo evalúe, que lo fiscalice y que se cumpla en esta jornada. Si faltan recursos, bueno, que se aporten esos recursos. Pero claramente hoy día el tema del bullying, el tema del acoso, el tema de la violencia escolar deben ser prioridades dentro de las comunidades educativas. De lo contrario, estas prácticas se van a ir instalando y vamos a fracasar como sociedad. Hoy día la educación no está en su mejor momento. Estamos viviendo una crisis educacional donde los estudiantes del sector público se han visto seriamente afectados. Entonces hay que abordarla de distintas perspectivas. Pero para nuestro criterio, la salud mental hoy día es esencial para que en las comunidades educativas se pueda avanzar y esos estudiantes tengan igualdad de oportunidades para el futuro. Muy bien, pues diputado Jorge Guzmán, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema tan preocupante. Es de esperar que sus oficios ahí sean respondidos, escuchados y que se puedan tomar las medidas en el corto plazo. No, muchas gracias a ti, Gaby, por el espacio y por tocar estos temas que son de preocupación y que estoy seguro que la gente está muy pendiente de qué estamos haciendo desde el Congreso para poder abordarlo y poder resolverlo. Gracias, diputado. Que esté muy bien. Igualmente. Conversábamos con el diputado Jorge Guzmán, quien preocupado de las denuncias de bullying que se han registrado en nuestro país, más de 4.000 solo en el último año, ofició entonces a la Superintendencia de Educación para tomar cartas. Gracias. 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 Gracias.